Sí, Antioquia es Mágica es el programa de turismo de la Gobernación de Antioquia que lo que busca es fortalecer a nivel turístico nuestros municipios y uno de los sectores más importantes es el de la gastronomía. Con el SESD venimos trabajando desde hace dos años aproximadamente, una vez inició nuestro gobierno para dar a conocer toda esa experticia que tiene el SESD a nivel técnico en gastronomía y poner al servicio de esto a nuestros municipios, a los restaurantes, a los locales comerciales que tienen pues toda su oferta gastronómica, pero además como también desde el SESD con toda esa capacidad técnica y humana van a nuestros territorios y hacen ese proceso de fortalecimiento de este sector. Este programa se creó desde que inició nuestro gobierno en el 2020 y venimos trabajando desde esta fecha en el fortalecimiento de los territorios, en instalar habilidades y capacidades, pero además también en fortalecer todo lo que tiene que ver con los saberes gastronómicos y artesanales en nuestros territorios. Bueno, el SESD es una institución muy importante para nosotros en el departamento porque ahora tiene presencia en cuatro subregiones. Para nosotros es súper importante que estén en el occidente, que estén en Urabá, que estén en el oriente y que estén en área metropolitana y además de eso que estén aportando a reconstruir el relato a través de la gastronomía en el departamento de Antioquia. Creo pues que el aporte ha sido supremamente importante, muy comprometido el SESD con el desarrollo de los productos turísticos a través de la gastronomía en el departamento de Antioquia. Así pues que creo que desde el departamento de Antioquia el aporte que hace el SESD es más que fundamental para hacer que el turismo sea uno de los elementos de desarrollo económico del territorio. La Secretaría de Turismo del departamento de Antioquia tiene un objetivo que es hacer que Antioquia sea un destino turístico. El SESD está ubicado en cuatro subregiones absolutamente fundamentales en el desarrollo turístico y Antioquia es mágica, subraya los territorios que mayor desarrollo a nivel turístico han tenido o mayor producción tienen y ahí está con otro SESD acompañando la creación de los productos y la generación de sus destinos a nivel de turismo. La Secretaría de Turismo del departamento de Antioquia 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 La Secretaría de Turismo del departamento de Antioquia